Hola, en este video voy a enseñarte a ser el personaje Olaf de la película Frozen. Primero haremos la parte más grande del cuerpo. Tomamos 85 gramos de pasta de goma blanca y le agregamos un poco de goma tragacanta. Luego lo mezclamos vivo. Luego de esto vamos a formar una bola. Lo mismo haremos con la parte pequeña del cuerpo. Tomamos 17 gramos de masa y le agregamos un poco de goma tragacanta. Aquí uso un poco de manteca vegetal hidrogenada para que no se me pegue la masa en los dedos. Luego de amasar bien voy a formar una bola. Luego de formar la bola vamos a aplanar un poco en la base para que podamos montarlo sobre la primera bola que hicimos. Para las piernas vamos a necesitar dos trozos de masa de 5 gramos cada una. Y agregamos un poco de goma tragacanto y mezclamos bien. Luego de formar una bola también vamos a aplanar un poco en la base. Ahora voy a hacer un pegamento combinando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Y los mezclo con una cuchara. Ahora el pegamento ya está listo para usarse. Así que comenzaremos a unir las piezas. Primero pegamos la parte grande con la parte pequeña del cuerpo. Así de esta forma. Luego le ponemos un poco de pegamento en una pierna. Y lo juntamos con el resto del cuerpo. Así. Ahora tomo una brocheta, le pongo un poco de pegamento y atravieso toda la figura desde el pie hasta la parte superior del cuerpo. De esta forma. Tomamos el muñeco con cuidado para evitar deformarlo. Ahora tomamos la otra pierna, que por cierto ya tenía un poco de pegamento, y la pegamos junto con el resto del cuerpo. Esta brocheta se la colocamos para que nuestro muñeco de nieve pueda pararse en una torta. Bueno, en este caso sería una maqueta redonda de tecnopor. La cabeza también vamos a hacerla en dos partes. Primero vamos a tomar 38 gramos de pasta de goma y le vamos a agregar un poco de goma tragacanto. Mezclamos bien y como en los procedimientos anteriores, también vamos a formar una bola. Luego de formar la bola, vamos a comenzar a modelar dándole una ligera forma de cono. Bueno, aplastamos un poco la parte de arriba para poder formar el labio superior de Olaf. Luego vamos a marcar el contorno de la boca con ayuda de esta herramienta. Pueden usar una similar, no necesariamente tiene que ser una idéntica. El punto es que comience a marcarse. Retocamos un poco el labio superior para poder formar después el labio inferior. También con ayuda de una herramienta. Luego de retocar algunas partes, vamos a unir la cabeza con el resto del cuerpo. Ahora vamos a necesitar 8 gramos de masa para hacer la parte superior de la cabeza. Amasamos bien y formamos una bola. Luego de hacer la bola, vamos a ir aplastando de a poco hasta que tome una forma similar a esta. Así. Tomamos una herramienta con forma de bola y vamos a marcar la zona donde irán colocados los ojos. Luego de esto ponemos un poco de pegamento y lo unimos con la otra parte de la cabeza. Ahora voy a utilizar colorante de repostería diluido con un poco de agua para poder pintar el borde de los ojos. Después de pintar el borde, vamos a tomar dos pequeñas bolas de masa y pegamos los ojos. Luego de retocar los ojos, vamos a pintar toda la boca de color negro. Vamos a pintar el borde, vamos a pintar el borde de los ojos. Ahora vamos a pintar la nariz. Bueno, en este caso es una zanahoria, pero comenzamos formando una bola y luego vamos a estirarla hasta darle forma. Ahora vamos a hacer los tres botones que lleven el cuerpo. Para pegar los botones utilizo un pegamento simple, mezclando un poco de agua con una pizca de goma tragacanta. Vamos a pintar el borde de los ojos. Vamos a pintar la nariz. 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 Y para pegar la nariz necesitamos el mismo pegamento que usamos en un inicio. Para hacer el diente de Olaf, primero formamos una bola y luego le aplastamos dándole la forma de un trapecio. Luego lo pegamos con cuidado. Con cuidado porque podemos mancharnos de pintura negra. Para las cejas estiramos un poquito de masa negra y luego de esto las pegamos en su sitio. Gracias. 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 Ahora pinto los ojos con cuidado de no pasarme. Gracias. 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 Para terminar colocamos tres trozos de alambre número 20 para el pelo. Y con esto terminaríamos Olaf. Bueno eso sería todo. Gracias por ver el video y espero que te sea de ayuda. Saludos. Gracias. Gracias.